desde Mendoza, Argentina. Buenas noches. Hola Sofía y Julián, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estoy yo? Como puede, no sé, como... Fue un episodio muy traumático. Contanos. Estoy... No estoy bien, pero estoy contenta de estar viva y de estar en casa. Contanos qué fue lo que pasó, más allá de lo que vimos. ¿Cómo siguió tu tarde cuando ya la policía logra acorralarlos a ellos? Estas imágenes que estamos viendo, como dice ahí la hora, eran como las dos y media de la tarde, entonces todavía estábamos en la transmisión del noticiero del mediodía. Mi trabajo como jefa de redacción en el noticiero es hacer los libretos, de manera que yo no estaba en el estudio, sino en la cocina, en la redacción. Escuchamos desde la redacción cuando entraron por la recepción, porque hay un pasillo por el que tienen que pasar estos tipos con armas, al menos 13 delincuentes, sabemos ahora, que estaban con armas largas, con armas cortas y con explosivos. Y escuchamos los disparos, algunos compañeros se escondieron en otros pisos del edificio, yo me escondí con otros dos compañeros en un baño de noticias, y apagamos la luz, pero luego en unos minutos escuchamos que se acercaban, y nos fueron a tocar la puerta al baño. Yo desde el baño llamé a un par de amigos para que por favor llamen a la policía. Al baño nos fueron a buscar dos, y nos dijeron muchas malas palabras, los vamos a matar, salgan que los vamos a matar, y salimos así del baño, y ahí me agarraron del cabello, me quitaron una cadenita que tenía, me golpearon y me arrastraron al estudio que ahora ustedes están viendo. ¡Qué tremendo! Y ellos, como tenían ahí el control de lo que se transmitía, entonces ellos mostraron, mostraron su mensaje, hicieron que uno de los reporteros pidiera por su vida que no vaya a la policía, y un poco lo que siempre repetían es que el poder de la mafia, que son más poderosos, que nuestra vida no valía nada, que nos iban a matar, y que les digamos a la policía que no fuera, que se alejen, porque ya estaban como sintiendo que llegaba la policía, hirieron a dos camarógrafos, a ellos heridos, de nuestros compañeros, y después, ahí en esta toma, somos como diez personas, pero luego nos trasladaron a otro lugar, además de destrozar el estudio, y después nos llevaron a otro estudio, en el que éramos ya menos rehenes, quizás han visto los videos, éramos como cinco rehenes, y como éramos menos, ya tenía cada uno un arma en la cabeza, y ahí escuchamos la incursión policial, cortaron la luz, digamos que todo esto ocurrió entre las 2 y 15 de la tarde, y las 3 de la tarde de Ecuador. ¿Y cómo es el desenlace? Porque nosotros lo que vemos es lo que parece ser un presentador de noticias, rogándole a la policía que no se acerque, porque eso iba a ser perjudicial para ellos, para él, que estaba de rehén como vos, ¿cómo fue que termina esto? Porque nosotros tenemos un salto desde lo que vimos, hasta que la policía los tiene, ya los reduce. En realidad, como te decía, pasamos de ser como 10 rehenes, 10 o 15 rehenes, a ser 5, en otro estudio más pequeño, con más o menos 6 delincuentes armados, que ya sentían a la policía cerca, entonces ellos estaban todo el tiempo diciéndonos, griten, griten, que no disparen, griten, que no disparen, porque los vamos a matar, o sea, a nosotros. Y yo sentí, en estos minutos, sentí, la verdad, no sentí ningún alivio de la incursión policial, porque yo tenía miedo de que la policía entre como a dispararle a todo el mundo. Claro. Y ellos nos usaron como escudos humanos, esta es la toma final de la incursión, de hecho, yo estoy por ahí. Como ellos nos pusieron al frente, entonces nosotros lo que atinamos era simplemente decir, no disparen, no nos maten, no disparen, pero luego la policía les habló a ellos y les dijo, como entrega, te entrega tus armas, y uno, mira, ahí se ve como uno entrega el fusil, y el que tenía el arma detrás de mi cabeza, cuando el que tenía el arma detrás de mi cabeza lanzó el arma, yo pensé que tenía una oportunidad de vivir, porque realmente hasta ese momento yo sentía que me iba a morir ahí. Qué difícil. Muchas veces, porque escuchaba los disparos afuera, y ellos estaban muy violentos. ¿Te pensabas en algo en ese momento, Alina, para refugiarte, no sé, en la fe, en algo? Por supuesto, y hasta está grabado. Pensaba en mis hijos, tengo dos hijos, y mis compañeros también, tenía al lado un compañero que es productor, que se llama Marco, que él decía los nombres de sus hijas, y yo también decía los nombres de mis hijos, y lo dije muchas veces, en las transmisiones en vivo, y oramos los dos, bueno, los cinco de la mano, orábamos, orábamos, hasta que ellos nos alomeaban, así como para separarnos, y apuntarnos a cada uno. Pero nos hicimos como una bolita, así como tratando de protegernos. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta más, pero ¿qué se definió en cuanto a las autoridades del canal? ¿Mañana ustedes van a trabajar? ¿Mañana va a haber una guardia policial? ¿Habrá una transmisión distinta? ¿Qué? Inicialmente nos dijeron que no íbamos a trabajar en 48 horas, pero creo que esa decisión puede variar, y esa decisión puede variar, y no sé, al menos es que también destrozaron el canal, me explico, también destrozaron el video wall, el estudio, las puertas, las ventanas. No se podría transmitir. Claro, entonces levantaron cosas, habría que ver cómo queda todo, y eso va a tomar un tiempo. Y esto es solo lo de lo físico, también está el trauma emocional. De los periodistas. Inicialmente nos dijeron que íbamos a hacer como una pausa por 48 horas, pero esa decisión puede variar. Alina. Sí, muchísimas gracias por tu testimonio, la verdad que muy fuerte lo que han vivido, ojalá que la situación comience a calmarse a partir de ahora, y bueno, la verdad es que impresionante lo que has contado, a mí se me ha erizado la piel de solo pensar, de estar viviendo esa situación. Gracias, Alina. Decía que nunca les pase. Gracias.